¿Qué tal amigos de la razón? Los saluda Diego Hernández y estas son las noticias más importantes hasta el momento en el mundo deportivo. Resulta que si tendremos NFL, si tendremos más NFL, se cumplirá el contrato al parecer hasta 2021, pero bueno ya se reunió Gudel que es el encargado de la NFL, se reunió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y llegaron a este acuerdo que el próximo año en el Estadio Azteca tendremos NFL, aún no definen horarios, no definen la fecha, pero lo importante es que ya se están quitando todas estas especulaciones que la NFL no iba a regresar, si lo hará, no dicen los equipos, no dicen horarios, no dicen fechas, pero si tendremos NFL, entonces a todos los amantes del deporte hay que estar tranquilos porque la Azteca seguirá teniendo el deporte de las tacleadas. Por otra parte Novak Djokovic resulta que termina el año como el número uno, supera a Nadal, supera a Federer, a pesar de haber caído el domingo en el torneo, sigue como número uno, terminará el año como número uno, pero tendrá que cuidarse porque a partir del primero de enero Rafa Nadal puede empezar a sumar más unidades y alcanzarlo. Hasta el momento parece que lo supera por más de mil puntos, pero hay que tener cuidado con Rafa Nadal, Novak Djokovic porque Nadal querrá regresar al número uno del mundo. El pasado verano, después del Mundial de Rusia 2018, se tornó una novela entre Antoine Griezmann y equipos como el Real Madrid, como el Barcelona o salir de la Liga de España. Decidió quedarse en el Atlético de Madrid y hoy por medio de una entrevista se le cuestionó sobre si no quería ser la sombra de Lionel Messi y dijo tal vez. Entonces dejó entrever que si no llegó al Barcelona es por no querer ser la sombra de Messi y no por hablar mal de Lionel Messi, sino que simplemente el Barcelona solamente tiene un jugador y esa es su estrella y ese es Lionel Messi. Y por último, hoy habló en conferencia de prensa allá en Mendoza, Ricardo Tuca Ferretti, será su último partido en este interinato y es el tercer interinato para él en el tri. No ha tenido buenos resultados de cinco partidos que lleva hasta el momento, lleva cuatro derrotas, solamente una victoria ante Costa Rica. Mañana enfrenta a la selección albiceleste, a la cual enfrentó el viernes pasado y también perdió. Entonces no está contento, él mismo lo aclara, no se va feliz por los resultados negativos, pero sí se va ilusionado por la camada y la generación que está dando a conocer. Se despide de ustedes Diego Hernández y les recuerda a las redes sociales Twitter e Instagram, larazón-mx, Facebook diario Larazón y nuestra página www.razón.com.mx Nos vemos mañana, hasta luego.